Sentimiento y pasión Efraín Trejo El flaquito del amor En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para morirme Olvidarte para siempre Veneno para morirme Olvidarte para siempre Yo no tengo padre, madre Soy solito en este mundo Yo no tengo padre, madre Soy solito en este mundo Yo no tengo quien me diga Donde estas, donde te has ido Yo no tengo quien me diga Donde estas, donde te has ido En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Y así acabar Con mis penas, con mi dolor Sin padre Sin padre Sin madre Que triste es mi destino Oye Efraín Y yo no sé Y yo no sé cómo Ni cuando Tú entraste a mi corazón Y yo no sé Y yo no sé cómo Y yo no sé cómo Y yo no sé cómo Si tu besito cuesta medio, y tu abrazo real medio, si tu me dieras cuerpo entero, o con gusto pago cinco reales. Si tu besito cuesta medio, y tu abrazo real medio, o si tu me dieras cuerpo entero, o con gusto pago cinco reales. Con bastante cariño de parte de Efraín, para sus padres, don Rubén Trejo, la mamita linda Reinalda Luis. Arriba y auya, así, así, así. Vamos Samuel Trejo, Mireia Trejo, Eva, Timoteo Flores, goza la vida. ¡Somos los sentimentales de Anca!